¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 2 de esta serie llamada Pokémon Blanco... Blanco 2 se me hace que era Blanco 2. Aquí seguimos después del primer episodio donde atrapamos bastantes buenos Pokémon, conseguimos un inicial bastante decente que es este Axio. Y pues ahorita vamos a atrapar a más Pokémon nuevos para que se unan a nuestro equipo y pondremos nuevos motes y muchas cosas más. Así que ahorita lo que voy a hacer es mostrarles cómo quedó el equipo después de levelear. Aprendieron algunos ataques interesantes y otros no tanto, pero está bien, no me quejo. Ok, Plumón aprendió con la veneno, se me hace que ya había aprendido en el episodio pasado Salmora, si no estoy mal porque me equivoqué. Fer aprendió con Shafilo, que está bien, y Supersónico. Lo usé mientras leveleaba y nunca, o sea, atinaba a todos los Supersónicos, pero nunca se confundían. Espero que eso no pase mientras estemos grabando. Y este Ronald aprendió Paz Mental, que es el ataque interesante. Bomba Fango, pues bueno, está bien para, por si acaso sale un Pokémon tipo, ¿qué será? Fuego o Eléctrico, por ejemplo, no sé. Pero, bueno, está bien porque es especial y puede hacer como con el Paz Mental, entonces no está tan mal. Espérenme, se me hace que aquí daban un objeto... Ah, no me deja pasar este tipo, todo envidioso que no me deja agarrar el objeto que está atrás de su casa. Ah, ven, mira, qué mono es mi Pokémon. A ver, ¿qué Pokémon mono tienes? ¿Se imaginan que sea un Pokémon literal un mono? O sea, estaría muy LOL. A ver, Eugenia. Shedinja, bueno, eso no es muy mono, que digamos, no tiene la habilidad, o sí. Igual no hay problema porque tengo ataques tipo fuego, pero... A ver, por curiosidad, le hacemos un ataque tipo, por ejemplo, Agua. A ver, Salmura. Super Guardia, es que no sé por qué de a huevo todos los Shedinjas no se les randomiza su habilidad. No se puede, siempre sale así. Ok, botó fuego y a la Shed. Ok, adiós Shedinja, listo. Bueno, no diré que mono, pero si tienes un Pokémon bastante roto. Holy shit, a ver, espérate, ¿qué nos dice ella? Y si lucho contra Pokémon salvajes para fortalecerme, ah, pues a lo mejor, ¿eh? O sea, literal lo más básico de Pokémon, si lo hace, a lo mejor da ganas. Ok, porque un Shedinja a nivel 100... Bueno, da igual a qué nivel, si de un golpe te matas. ¡Wow, amigos, un Patrat! No puede ser. Se me hace que aquí, si no están randomizados, que sale un Patrat, no puede ser. Bueno, pues vamos a atraparlo para evitar que nos salga después. Hubiera comprado Pokéballs. A ver, voy a lanzar las Pokéballs a ver si se atrapa. Tiene Rayo Hielo a la espada de Pokéball. Es que no le puedo hacer nada, lo voy a matar. Holy shit, amigos. El Patrat que me hizo volver al centro Pokémon. Pues vamos a sacar a Ronald, a ver. Ok, listo. ¡Me congela! ¡Ay, Dios mío, el Patrat, eh! Bomba fango. Y lo maté. ¡Ay, no mames! Es que me hizo perder el tiempo. Holy shit, vamos al centro Pokémon. O sea, literal, lo único que hizo es hacerme perder una captura. Buenísima. Vamos a ver qué más nos sale. Y luego, si nos llegas a tocar otra vez, Patrat. ¡Oh, Cuilaba! ¡Hala! Vi que hayan de mi equipo. No me jijiquen. Pero tenía un Cuilaba. Ojo, cuidado, aquí tenemos la misma ROM. Ojo, cuidado. Yo descargué la que decía Alex. Voy a asegurarme. Alex Rom, yo le puse el Funalock 4. Porque a esta le voy a cambiar el nombre a Funalock 3. Ok. Sí, por si acaso. No quiero que me funen. Esta es mi partida. Holy shit. A ver. Salmuera, ¿no? Digo, ok. Vamos a hacer... Es que está a nivel 2. Lo va a matar. Espén. Tiene descarga. Lo malo es que se le va a ir la habilidad cuando evolucione. Como sueñas. Pues bueno, no es muy bueno que digamos. O Supersónico mejor, ¿no? Es que no me la quiero jugar y luego que se muera. Ok. Supersónico. Confuso. Bien. Primera confusión en toda la serie, ¿eh? Holy shit. Ok. Tiene polvo, veneno. No, no está mal, ¿eh? No está mal. Voy a seguir con Supersónico, la verdad. ¿Se había desconfundido al primer turno? Qué tramposo, ¿eh? Espongo que no se confunda cuando esté en mi equipo, por favor. Vamos a lanzarle una... O no, supongo. Vamos a ver. A ver. Ah, se atrapó. Perfecto, joder. Pensé que nos iba a atrapar. Por eso le estaba pasando rápido. Arruiné el momento, literal. A ver. Como estoy grabando esto, seguido... O sea, tal cual después del otro episodio. Sigue siendo conmigo sábado. Entonces, todavía no he subido el primer episodio. Entonces voy a sacar los motes de acá de... Del video de quedadas. Porque no tengo otro. Le ponemos Gael. ¿Se va a llamar Gael? No sé. Tengo el Fetty de ponerle a todos los Pokémon tipo fuego Gael. Ahí está. Perfecto. Ernesto, te llevas este motesote. Perfecto. Vamos a verlo. Obvio. Ok. Ya no podemos atrapar otro Pokémon aquí porque... Ah, tiene un objeto. A ver, objeto. ¿Está bien? ¿Masterval? Tenía una Masterval. El Gael. El Gael. Ala, ala. Qué gut. Ok. Pues ya tenemos un Pokémon de a huevo. Pues garantizado. Es mejor en ataque físico. Lo cual es bueno. Ok. Está bien. Está bien. Puño de drenaje. No está mal. Polvo veneno. Está bien. Ok. No lo voy a sacar porque luego me lo matan. Pero me gusta. A ver, vámonos. Voy a seguir peleando con estos tipos. Aprovechando para levelear. Me hierve el alma. Mi Patrate es el mejor. A ver, espérate. ¿Por qué no? Ah. No sé. Pensé que si le daba lo táctil era como apretará. Pero creo que no. A ver. Tony, amigos. Tony. Tu Bastiodon Patrate. Holy shit, amigos. Ok. Pero sí podemos en teoría. Tengo ataques tipo agua. Podría sacar a Ronald para que le haga un ataque tipo fuego. No, no fuego. Lucha. Perdón. Quede. Triple patada. Ok. Crítico. Ok. ¿Me hizo daño? Se hace que hasta me curó. What the fuck. Vamos con Esfero Dal. Y debería bastar. Sí, basto, amigos. Salvación. Es que qué le quito. No me gusta desenrollar tampoco. No, no se lo voy a dejar. Si fuera un Pokémon tipo roca, a lo mejor ahí sí. Pero no. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérate. Es que estas embolias mentales. A ver, conservar. Aprender. Sí. Aquí había un objeto oculto, si no estoy mal. Acá. Es un FI antiguo. What the fuck. Espérate. ¿Qué es eso? No es de esas cosas que podías vender a un señor coleccionista o algo así. No, como en este otro año no puedo agarrar ese objeto ni el de acá. El peor juego. Digo, ok. A ver, vamos para acá. Ah, pero espérate. Es que había combate con el rival. ¿Cómo está mi equipo? Un poco en la shit, eh. Voy a curar así con cámara rápida y vuelvo para atrapar. Sí, no, no me la puedo jugar. No, no. Ya me han salido 2-1-11 en esta ruta y en la de allá. En la primera. What the fuck. A ver. Ok, listo. Llegamos al rancho. Me estoy dando cuenta. Así, o sea, amigos. O sea, me doy cuenta de cosas. No puede ser. En el Funaloc 1 tuvimos a este Feraligat. Y si todo sale bien, en esta serie vamos a tener también a Typlotion. Pero también en el Funaloc 2. O 3, en este caso. Perdón, me equivoqué. También tuve a Typlotion al final. Entonces, como que... Bueno, al final fue un comentario muy equis. Vamos a atrapar Pokémon. A ver, ¿qué sale acá? Igual, recuerden. Tenemos 2 Pokémon que podemos atrapar. Ay, un Pampiude. No me gusta mucho. Pero bueno, vamos a atraparlo. Necesito 6 Pokémon. Así que de huevo lo tengo que atrapar. Vamos con Salmura. Está a nivel 5. Debería aguantarlo. Sí, es que los monos... O sea, los Pokémon monos de quinta generación nunca me gustan. Ninguno. Si acaso el de Planta... Pero... Tampoco. ¿Qué mote le ponemos al Pampiude, amigos? Holy shit. A ver, ¿quién me cae mal? ¿Dioka? No, ya no puedo decir... Ya no puedo ponerle un mote después de hacer ese comentario. El Macaco. Recuerden a los... Sí, a con... Sí, Macaco. Bueno, ya al imógen le ponemos así. Macaco. A los Pokémon que no me gustan demasiado... No les quiero poner un mote de ustedes porque son Pokémon que probablemente dejen el PC en algún momento. A ver, ¿qué otro Pokémon sale? A ver... Un... Eh... Nincada. A ver... Es que de tan buenas capturas que hicimos en el primer episodio como que está flojito este episodio, ¿no? Pero bueno, no está tan mal tampoco. De aquí pueden salir dos Pokémon. O sea, podemos tener un Ninjas y un... Este... ¿Cómo se llama el otro? Shedinja, joder. Nos acababa de salir hace rato y no lo sé. Ok, sí. Bueno, ese no me... No, le di que no, no puede ser. Joder, ¿qué hago, amigos? Déjenme, voy a preguntar si puedo atrapar otro y le pongo un mote porque no puedo poner un Pokémon sin mote. Es que no me han respondido, pero es que tampoco puedo esperar una respuesta inmediata. Lo voy a seguir usando y así después no subo el video es porque me expulsaron. Digo, ¿qué? Entonces, bueno, vamos a pelear. Se hace que no me hicieron tanto daño como para perder aquí, o sea. Oh, perfecto, has venido a entrenar. No, no, no he venido a entrenar, tío. What the fuck? A ver. ¿El niño me quiere matar? ¿Cuántos Pokémon tiene aquí? ¿Uno o dos? A ver. Tiene... ¿Por qué tiene seis Pokémon? ¡Hala! Ok, me acaba de dar un mega infarto, pero bueno, está a nivel 11. ¡Ah! ¡Ah! Yo tengo a Plumona a mitad de vida, no puede ser. A ver. ¿Poto fuego? ¿Puedo hacerle puño fuego? Me quiero deshacer de uno mejor. Ok. Picadura. Y lo atacan al que tiene menos vida. ¡No puede ser! ¡Molichir, amigo! Y luego él atacó, ¿verdad? Ok, no, no le hacemos nada. Atacó para... Bueno, adiós, Plumón. Lo bueno es que no perdemos a... O sea, Pokémon hasta después, XD. Ok. ¡Joder, amigos! Voy a perder todo el equipo aquí. Ok. Podigón. ¡Ah! No, sí atacó. Perfecto, perfecto. O no, el que atacó fue... Anodid. Ok. Voy a cambiar. Espérate, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Es que el problema es que solo tengo tres Pokémon. No mames. No mames. Amigos. What the fuck? Joder, no lo puedo usar. Ya me están diciendo que no se puede. XD. Ok. Entonces voy a tener cinco Pokémon para el primer gimnasio, amigos. ¡Wow! Jijis. ¿Ahora qué está haciendo? Ah... Planta. Ok. Ah, tipo planta y le hago un ataque tipo agua. Y... Si es tipo planta, voy a hacer ataque tipo fuego. Ok. Lo bueno es que son estúpidos. No hacen ataques buenos. Ahí está. Ok. Bueno, ya voy a cerrar esto. Holy shit. No quiero ver la humillación. Ok. Listo. Puño fuego. Eh, bastó. Bien. Bien, bien, bien. Todavía se puede salvar, amigos. Todavía se puede salvar. Ok. Nivel 12. Fe. Ok. El líder de gimnasio está a nivel 18. Por lo que dice en el canal este. Donde están como los líderes de gimnasio y todo eso. Entonces no hay problema en ese aspecto. Ok. Tipo lucha. Ánimo pequeño. Pequeño. Holy shit. Ok. Lo bueno es que Ronald es más rápido. Bien. Ok. Podigo en adiós. Eso sí ya. Adiós. Y me queda el Gurdur y otros tres Pokémon todavía. ¿O qué hacer? Bueno, este... Este... Volteo. Ok. Qué bueno que no ataco a Ronald. Pero eso significa que hay que matarlo ya. Ah. Y luego cambia. Y la defensa especial que le había hecho, pues valió shit. Y cuidado con el ataque que me va a hacer porque me puede atacar a Fairkart. Tal vez debería cambiar. ¿Pero a quién? Ese es el problema. Voy a hacer la poción. Poción, poción. En plumón. Ok. A ver. Ok. Ve cortante a quién. Ataca a los dos. Ok. Por él le hicimos una basura, eh. Ah, ok. Loli. Ah, ok, ok. No se puede recuperar por la habilidad. Qué mala habilidad, por cierto. Voy a empezar con supersónicos para también fastidiar un poquito. Danza de Spada. Hay que matarlo ya. Ya hay que matarlo porque ya vale shit. Pero no eviten todo el ataque. O sea, what the fuck. Yo, what the fuck. Y luego me está bajando la defensa. Ok. Hay que hacerle focus. Focus. Mega focus. Hiper focus este güey. Danza de Spada. Sigue haciendo eso. Sigue haciendo eso. Holy shit, amigos. Ok. Feo, Dan. Ok. Necesitamos un golpe bueno. Mátalo, por favor. No lo mató. Se quedó uno de vida. No me. Ok, ok, ok. Voy a cambiar a Ronaldos. Joder. No puedo cambiar. Por aquí, mamadas. No puedo. No mames. Si ataca el Hitmonton, ya vale shit. No mames. Literal, el peor combate. Ok. Va a atacar primero Ronaldos. Después de Hitmonton. Joder. Danza de Spada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sigue haciendo esa shit. Ok. Ya muérete. Ok. Cuidado. Ok. Subimos de nivel. Nivel 13. Hidrocañón. No me sirve. Confúndete, por favor. Se confundió. Bien. Ok. Gurdur. Joder. Joder. Estoy jodido. Ok. Paz mental. No, no. Paz mental no. Este ataque. Vamos a atacar al Gurdur. Supersónico. Es que hay que confiar, amigos. Hay que confiar. Es lo único que me puede salvar la fe. Ala. Lo hubiera hecho mejor el ataque. Otro y lo matábamos. Joder. Confusa se muere. Bien, 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 bien. Estoy sobreviviendo. No sé cómo. Holy shit. Si estoy grabando. Porque si no ya quedé. Ok. Si estoy grabando. Bien. Ok. Ronald al 13. Ok. ¿Se confunde? No, se confunde. Bueno, pero no ataca. Ok. Ese es bueno. Ok, ok, ok. Vamos con esto. Y le hacemos con Chafilo. Ok. Lo bueno que es lento. No lo falla. Bien. Ok. Vamos a ver cuánto lo hacemos. Un poquito. No le bajamos la precisión. Lo malo. Y no lo matamos. Compe Codaza. Ala. Se pone Trayhard, eh. Se Trayhardea. Holy shit. Holy shit, amigos. No mames. Es su último Pokémon. Y me va a matar a uno, eh. No puede ser. Bomba. Y puño fuego, por si acaso. Maliciosa. Ay, qué bueno que está estúpido. Bien. Bien, ya ganamos. Ok, listo, listo. Evitamos perder un Pokémon, eh. Esto merece un like. Ok, perfecto. Nivel 14. Joder. Y luego llevamos 23 minutos y yo según iba a terminar este evento hoy, eh. Holy shit. Ok, le di el mapa. Mi hermanita es genial. Holy shit. Ah, estos me curan, ¿verdad? A ver, ya, ya, ya. Se va a perder un Pokémon, según... Les hago el mega resumen. Se perdió un Pokémon y lo van a buscar. Wow, ahí está. What the fuck? Pero, ¿por qué se pone así? Seguramente estará jugando en algún lugar del rancho, ¿no? Tienes toda la razón. Oye, si tu equipo Pokémon está herido, dímelo y yo haré que se recupere. Ah, ¿me recuperas? Ah, gracias. No sé si había un objeto por acá. Joder, es que no sé cómo le hice para sobrevivir a este combate de shit, eh. Ok, hay un objeto acá, eh. Pero habían entrenadores. Espérate, voy a tratar de esquivar a tu dios. Acá está el Pokémon. Es una valla. Wow, dios. Díganme que no fue el que randomizó este juego. Porque si no van a haber cartas, van a haber objetos malos. No puede ser. Sé que estoy mega salado, pero pues allá, amigos. Acá hay un entrenador. Voy a ir por acá. Joder, amigos. Es que me... Hola, Totodail, amigos. Me podría haber salido Totodail. No puede ser. Y en vez de Totodail, me sale un Inkada que no puedo usar. Hola, ¿qué es esto? ¿La ruta del Funalock 3 o qué? Porque conoces al equipo Plasma, ¿no? No. ¿Cómo que no? El equipo Justicio, que hace dos años se propuso a conquistar Antecelia para liberar a los Pokémon. Bueno, no importa. Los necios jamás podrán comprendernos. Sin embargo, estaban persiguiendo a un Heardier cuando me he perdido. Y he venido a parar aquí. Me he encontrado un chaval. Y todo por tu culpa. Aún así, toma esto. ¿Por qué? Lanzamiento. Pero, ¿por qué me lo das? No, no entiendo. ¿A qué se debió esto? Bien, ahora de retirarme por el momento. Literal, el pre-evento que viste en Pokémon. ¿Dio qué? Guau, está feliz, amigos. Bueno, hicimos algo bueno. A ver si lo cuidas mejor. Ah. Bueno, más rápido. ¿Le pasó algo a este chico? Parece tener un miedo a perder a los Pokémon, que no es normal. Bueno, Heardier, vámonos. Que todos se están esperando. Todos literalmente. Y luego me dejan a mí, qué gachos. A ver, me voy por acá. Se me hace que no vea nada. Ah, hay un objeto ahí. Pero tengo que pelear y qué huevo. Espérate, puedo esquivarlo con mis prácticas de esquivar entrenadores. Ahí está. Buenísima. Ahora para salir de aquí. Ay, lo pongo una flauta azul, joder. Básicamente, Nincana no lo puedo usar porque no le puse moto por imbécil. Entonces, voy a tener que pelear con cinco Pokémon en el siguiente... Ah, la duplo, eh. En el siguiente combate de Shodown. Buenísima, eh. Buenísima, todo eso digo. Bueno, ni modo. Lo voy a dejar en el PC. Aunque se me hace que había un evento acá. Entonces, de momento no puedo hacer mucho. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí, chicos. Espero que les haya gustado. Estuvo muy random y muy extremo y muy tonto. Entonces, bueno. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente episodio que toca gimnasio, eh. Holy shit. Y es que ahorita sigue un combate. Entonces, no sé si levelear porque a lo mejor extra levelo después. No estoy muy seguro. Pero bueno, eso ya lo resolveré después. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.